Buenas noches coleguitas, estoy escaneando un Grewale M4 1.5 Entonces me ingreso por caro chino Selecciono Grewale Confirmamos Seleccionamos Grewale M4 Selección de sistema Ahí nos da la opción del motor, ABS, inmovilizador Entonces yo lo que quiero es escanear códigos del motor Me ingresé por este código, no me ingresa Me ingresé por acá, tampoco me ingresa No me permite por ahí Ahora si nos me permitió por esta parte Le damos códigos de error Ahí están los códigos Entonces tienen M4FIRE porque yo desconecté y estaba haciendo pruebas de recalentamiento Hoy día voy a proceder a borrarlos Primero Y M1 Sun Y Y Y Amo Gracias por ver el video.